Nosotros felices de poder recibirlos aquí, una tan prestigiosa universidad que nos abra las puertas de poder apoyar al deporte cruceño, a nuestros deportistas, la verdad que felices esta firma de convenio interinstitucional que va a apoyar no solo a un sector del deporte como es el Deporte Federado a través del programa Selecciones Permanentes que contempla más de 41 asociaciones deportivas de diferentes deportes donde vamos a estar acompañando con académicos, licenciados, estudiantes de esta prestigiosa universidad evangélica, sino también el programa Estrella, Estrella Dorada de la Gobernación que es un programa de apoyo a deportistas de alto rendimiento en el cual nos apoyamos con un apoyo continuo, no solo con el pasaje, la vestimenta, sino en el tema nutricional, en el tema también formativo, también en diferentes aspectos creo que va a ser la universidad un papel fundamental, nosotros felices la verdad y muy agradecidos de parte de la Gobernación, del Servicio Departamental de Deportes por darnos esta oportunidad de trabajar juntos en beneficio del deporte, del deporte cruceño con las diferentes carreras que tiene la universidad, ya sea medicina, también nutrición y otras áreas que nos van a estar apoyando y creo que va a ser fundamental no solo para el desarrollo del deporte cruceño sino también para el desarrollo personal de cada atleta para que pueda cumplir y lograr sus metas deportivas que tiene alcanzado para nosotros es un privilegio volver a reescribir y volver a firmar este convenio, lo hemos suscrito durante varias gestiones anteriormente quisimos venir aquí para expresar a usted nuestro compromiso con la gestión que ustedes están llevando adelante con el deporte, con los deportistas creemos en un mejor deportistas en Santa Cruz, está por demás de claro que Santa Cruz es un semillero y es el que lleva adelante y abandera el deporte a nivel nacional pero creo que podemos mejorarlo, que podemos ajustar algunos aspectos que ustedes tienen ya previstos y a los cuales nosotros queremos sumarnos queremos sumarnos con la performance nutricional también desde la perspectiva médica, desde la perspectiva de salud y algo que usted mencionaba inclusive la formación del carácter porque a veces tenemos chicos con mucha potencialidad pero algo le falta a nivel psicológico, a nivel de su carácter por lo cual no pueden desarrollar todo lo que tienen y no pueden dar toda su potencialidad estamos en la disposición y hemos entonces venido aquí juntamente al staff de la universidad para expresarle nuestra disposición y nuestras ganas y nuestro deseo de continuar con este proceso, creemos que va a dar sus frutos y nuestras ganas 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 y nuestras ganas